Pásenle cabro, pásenle cabro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola conejito, tarde, tarde Señor, ¿sabes su asiento? Sí, no te preocupes Perfecto, adelante Por favor señora, ¿ustedes conocen su asiento? No, no, no Sígueme por favor Por aquí ¿Dónde será? Por aquí A ver, espérate Aquí Ah no, aquí en la ova Por favor Adelante joven Póngale ahí Póngale por favor Gracias Asiento señores Ay, no, mi chile Esta cuestión es un avión Y vamos a volar Apúrese señor Que ya nos vamos Permiso ¿A dónde me puedo agotar? Ay, no, señor Apúrese el calma Que ando con la domicila Ahí está, es justa Atención por favor Que el capitán va a volar Señor pasajeros Tengan ustedes muy buenas tardes Aerolíneas Cachureo Le da la más pulenta De las bienvenidas A nuestro vuelo WC 747 Señores pasajeros Este avión Cuenta con seis salidas de emergencia Dos en la parte delantera Dos sobre las alas Y dos en la parte de atrás En caso de pérdida de presión Señores pasajeros Nuestro sobrecargo Le entregarán a ustedes Máscaras Uy, no, no De otra máscara De las de oxígeno Señores pasajeros Recuerden también Que bajo su asiento Está su salvavidas Yo lo tengo salvavidas Aquí tenemos uno Para usted cortito Tranquilo Dian, tranquilo Ecuador Ecuador Distinguidos pasajeros Recuerden que en este vuelo Ustedes acumulan Kilometraje Exactamente En su tarjeta Rascapaz Exactamente Ustedes pueden Cajear Su kilometraje Acumulado Por un viaje Yimbarongo Un chaleco O unas yalas Señores pasajeros Estamos próximos Al despegue A la una A la dos Y a la tres Escúchanos Señor Derrugado Y recuerden que A Belirio Cachureos Les da la mejor atención No, es esa huestión Si no Está que lo tienden Relleno uno La mejor atención Prepárense Para despegar Oye hermanito ¿Tenés algo para beber? Oh, sí Por supuesto señor Conejito Trae algo para beber Ay, para don Adrián Que parece que tiene sed Conejito 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 Uno de medio Uno de medio ¿Aquí tiene un pedacalo de usted? Y sería todo chiquillo Cualo para tomar chiquillo En este avión Me siento como en mi caja Ya Esta es la gallina de ella Que se ha juntado Mi tía Primera vez que vuelva Que ir chiquillo Su empresa Yo no sirvo a ser señorita Señores pasajeros Nosotros en este momento Estamos ofreciendo Nuestro servicio de cena Que son Anticuyos Y empanadas chilenas Señores pasajeros Y para finalizar Su exquisita cena Le ofrecemos Nuestro servicio De tutti frutti Perdón De tutti frutti Adelante Lucho Buenas grandes tardes Por encargo De la empresa nacional La peineta corta Le vengo a ofrecer La revelación del año Su peinetón regalón Peinetón 2000 Tan solo por la módica suma De 500 pesos Pero como es una promoción Como les decía Además Viene con su transistor Cibernético El cual le va a servir Para todo su evento deportivo Su básquetbol Su fútbol Y su tenis Pero como es una promoción E insisto Viene además Con la bicicleta cibernética La cual le agrada Para su mountain bike Para todo tipo De peripecia Dentro del radio Pero insisto Esto es una promoción Y lo puede quedar atrás Su televisor De 13 pulgadas Un poquito usado Pero todavía muy bueno Además Y no podemos olvidar Al regalón de la casa Con su remolino Ahí está señor Todo esto por la compra De su peineta cibernética 2000 La mata piojo Oiga caballero Caballero Me interesa La promociones Ahí está su peineta Además de cada uno De los elementos Muchas gracias Aquí me bajo El chofer Por favor La puerta Muchas gracias Te fue bien Por lo menos Johnny ¿Qué pasó? Johnny ven para acá Oye Johnny ¿Qué pasó? Tenemos problemas Los motores ¿Tú sabes qué hacer? No te preocupes La rifa Exacto Señores Pasejero Señor ¿Qué prefiere? Rojo Amarillo O verde Juega la atención Es para buena No me diga que son dulces No señor Es una rifa Y estamos rifando El único paracaídas que queda Porque nos estamos cayendo ¡Mamá!